Bueno, esto es la llave principal. Mirad, aquí tenemos aquí un carrito antiguo y una llave. La entrada, mirad, que azulejos, más bonitos, con este banco, este cuadro que parece de, a ver, es de tela, sí, es un tapiz bastante antiguo. Vamos a ponerlo aquí. Vaya banco más guapo. Esto en la entrada. Y aquí una escalera señorial en madera. Madera bastante buena porque todavía se conserva bien. Y aquí a la derecha vamos a entrar a un salón. Anda. Mirad, todavía conserva aquí lo que es la alfombra. Ahí al fondo una mesita para tomar café, por ejemplo. Aquí hay una chimenea. Todavía se conserva lo que es la ceniza. Y por aquí hay documentos y tal, que luego miraré, pero no los sacaré en la cámara. Mirad, todavía se conserva el papel de las paredes. Ya debe ser bueno este papel, eh. Para que todavía con la humedad que hay en la casa y que esté abandonada, y se conserva aún el papel. Mirad aquí que mueble más bonito. De madera, trabajada toda. Con un poco ahí de unos vasos. He registrado todo. Ya cerrado los cajones. Hay un montón de cagadas de aquí de rata. Y los cuadros, mirad. Cuadros antiguos. Y los techos, como siempre, súper altos de estas casas. Tienen un techo de lo menos tres metros de alto. Mirad, para tomar un café o un té. Un buen salón. A la derecha, nada más entrar a la casa. Y un vídeo muerto setenta y dos, setenta y tres. Y mirad las puertas. Qué pedazo de puerta, ya. Ahora que me queda aquí el salón. Mirad qué sensación aquí. Vaya salón más guapo tú. Aquí en invierno, con la chimenea, la funga. Y una cagada de rata, madre mía. Y este periódico. El mundo, Galicia. Año 9, viernes 12 de septiembre de 1997. 125 pesetas. Aznar Ningunea González. El presidente del gobierno se nega a responder a las críticas alegando que el líder de la oposición es Joaquín Almonia. Bueno. Y esto es mármol. Esto de... Mira, chimenea es mármol tú. Esto metal. Y por aquí además... Esto se bajaba. Está atascado porque está oxidado, pero se bajaba esto. Bueno. Vamos a abrir la puerta. Qué suelos más... Más guapos. El estilo de la época. Así. Formando estos... Especies de rombos. Y ahora vamos a la izquierda de la entrada. Que hay otro salón. Aquí. Hala. Por aquí han registrado todo el Antíazgo por el suelo. Mira, otra mesa bonita. Aquí otra chimenea. Está también en mármol. A ver? Sí. En mármol. Estás más, tú. este cuadro parece que había el mismo estilo que había en la entrada se ve que lo quitaron de aquí si, ahí hay un gancho mirad la lámpara mirad que lámpara raro que aún esté la lámpara colgándola en el techo por estos dos sitios no hay que decírselos a nada porque si no, aquí viene alguien a destrozarlo todo se encadena la cosa y al final acaba todo esto hecho por mirad que cuadros, que bonito y vaya butacas, eh que lujo, lujo, lujo y mirad que señorial esto de aquí arriba que destaca aquí arriba de las cortinas que guapo tú que guapo aquí las ventanas tienen unas verjas aquí también hay una alfombra aquí la gente que roba ya ha hecho de las suyas y además, a menos que robas por lo menos coloca las cosas luego en su sitio y luego aquí ha intentado llevarse esto o ya que sé y esto es madero, así no es sordo, eh a ver si alguien arrancó esto creyendo que era oro 9 de agosto 2004 este periodico miren aquí que esquinita y por qué han puesto esta butaca aquí son ganas de fastidiar la gente esto tiene sus almohadones aquí uff tiñosos, tiñosos pero bueno, llevo dos guantes una alacena con vajilla platos copas y aquí el humedad hecho de las suyas una coca-cola parece eso más moderna esto está aquí cerrado bueno, vamos a subir a ver la cadera crujo un poco pero está bien un zapato de un niño aquí encontramos aquí esto tan curioso todo lleno de pipas ahí dentro por cierto esto es un bolígrafo este era un lavabo sí un lavabo que estaba aquí de metal oxidado para frenar el ruido y se camufla ahí veis y esto se ve que está de pega no se abre pero muy curioso el lavabo este vamos a subir por aquí a ver venga, un dormitorio nada más subir arriba un dormitorio ahí se ha caído parte del techo esta zapatilla más moderna esta zapatilla pero ahí está pronta esta es del donde está el Bisbal aquí tú de 2002 tiene nueve zapatillas esto mira, aquí a la derecha vamos a ver el suelo ala que pedazo cuarto de baño este suelo ya se puede pisar mejor que es de cemento mirad que ventana tiene el cuarto de baño tú esto parece una vidriera una iglesia la vidriera es una pasada y ya han destrozado a perradas la gente esto está abandonado vale pero hay que romperlo todo digo yo una cosa tan bonita ahí se ve que estaba en las iniciales del duende de la casa L P no sé qué significaría y mirad por aquí por aquí se conserva peines tal una pastilla de jabón en fin ahora el licorco 23 mira la bañera no está mal pero lo mejor de este cuarto de baño sin duda era la vidriera además aquí como está rodeado de un bosque esta casa no ha pasado lo que está aquí aquí estarían súper tranquilos rodeados de un bosque y un jardín con plantas y árboles centenarios por lo que he visto al entrar parece que hay otro dormitorio aquí con los zapatos este parece el dormitorio principal o qué tiene aquí el cabecero la cama parece la estructura creía que era bambú no es bambú es madera maciza y aquí mirad que curioso este mueble se ve que tenía aquí una pileta también para lavarse como antiguamente se lavaban las manos y la cara al levantarse en la misma habitación bueno aquí nada y ahí pequeño balcón luego subiremos por aquí arriba mirad tú uy mirad se mueve eh aquí a la derecha a la derecha a la derecha esto parece un vestidor si esto sería un vestidor mirad con una ventanita súper pequeña y estanterías aquí para colgar la ropa no lo veis no lo veis esto es todo lleno de portería aquí se ve que ah esto es un otro salón esto era más bien un despacho parece esto era un despacho dormitorio y baño o sea entramos por aquí a la derecha de la escalera y aquí tenía un vestidor que hemos visto antes luego entraban aquí y era un despacho veis el escritorio con todas las cosas una vela ahí como siempre muy religiosos aquí hay un pequeño balcón pero bueno era más bien para asomarse aquí otro escritorio y está lleno de medicamentos por aquí algunos libros veis unos libros por aquí tenía esto un espejo y aquí lo guapo del sitio este esta habitación es mirar el dormitorio mirar qué columnas tiene aquí a ver esto es madera sí madera todavía se conserva bien wow qué bonito tú el dormitorio con una pequeña alfombra aquí mirar las mesitas de noche aquí se han llevado la cama tú lo que es la estructura de la cama sólo queda al somiar el colchón la cama seguro que estaría guapa guapa por eso se la han llevado aquí aquí un poco de vajilla o sea de cubertería perdón esto aquí lo ven unos drogadictos o unos ocupas y vamos aquí se convierte esto en una pocilga que ya está un poquito pocilga porque está todo revuelto la torre del misterio secreto del hijastra los libros antiguos mira una polilla aquí vino, agua y todavía tiene este agua de qué fecha es por cierto ha ido hasta enero del 25 aquí viene alguien eh aquí se queda alguien a ver si me encuentro alguien por aquí aquí duerme alguien mirad cómo está esto o ha dormido alguien o ha dormido alguien me imagino es que se enciende la luz pues sí aquí viene alguien eh a dormir además una vela bueno dormitorio y aquí un pequeño baño está destrozado todo bueno vamos al último piso supongo que es el último piso aquí restos guardad hay palmeras aquí en el jardín oh, qué grande esta casa un sombrero vamos a ver vamos a ver aquí a la derecha uff, qué pedazo de camas ostras, ¿esto qué es? una dos y tres camas aquí metidas madre mía y aquí hay todo esto revuelto por el suelo cagata cagata aquí otra cama tú una cama en este cuarto aguardillado y aquí tres más aquí hay documentación a punta pala y libros aquí hay una velita mira estos techos y por aquí esto es como esto es una un fallado digamos un desvane pero mirad lo han habilitado aquí con camas no sé yo una santén aquí otra cama tú tanta gente podría dormir aquí de verdad esto de qué año es? 1977 tú y 19... no 1938 y Pamplona 39 de enero de 1977 documentación y tal aquí podemos acceder al balcón esto me recuerda a las casas alemanas tú o de Suiza con esta... estas contras así de madera y este tejado así de este estilo de madera me recuerda a las casas alemanas y aquí me mataré ese piso uff alguien ha cagado ahí desde luego mira qué bonito aquí no muestro las vistas que hay sino sabrán dónde está la casa sin duda alguien viene aquí porque esa mierda es humana y reciente o lleva por lo menos dos o tres días digo yo aquí otras dos camas joder será por camas anda y ahí un... ahí para los niños pequeños sí, que vaya porque me mato cuando son pequeños se la mete aquí aquí otro baño y esta pequeña bañera tengo mucha como tiene ahí una... unas esponjas tiene ahí aún que vaya hola mirad algunas cosas todavía que asco de percepción voy a apagar la luz aquí un entorno super frondoso y no hay nada más vamos hacia abajo hay o hubo un ocupa recientemente porque... ostras yo había pensado venir aquí de noche pero no sé me lo estoy pensando porque como hay algún vagabundo drogadicto lo que sea por aquí ya baja abajo aquí está en la entrada principal que por cierto mirad que cara aquí esculpida bueno ahora vamos a ver si encontró el... vamos al sótano si tiene sótano esto creo que sí que tiene sótano y aquí está la bajada al sótano uff cuanta mierda tío aquí hay periódicos antiguos también el español seminario semanario de los españoles para todos los españoles año no lo veo bien los escalones son de piedra los escalones son de piedra voy a ver aquí lo que hay mirad que bicicletas antiguas estas son ochenteras por lo menos que tenemos aquí a ver una gacela BH tú uff que guapa de mujer que tiene la barra baja uno de niño festival no sé que raro que esto no sea una gacela BH niña mirad que ventanucos veis y la estructura o sea lo que es el los suelos de momento y las vigas están bien la tubería una pala esto era una silla de forja está hecha pulvo que frío se nota aquí abajo muestros otra bici una motoreta tío una gac motoreta hostia esta la tenía mi primo en los ochenta y su hermano yo y mi hermano se la robábamos cada dos por tres no se la podíamos prestar se la robábamos la motoreta tú era como esta pero en rojo y aquí otra gac las gac eran muy preciadas y ahora son preciadas también en esta época que vivimos pero mira que me ha molado la motoreta para hacer el cabra por ahí por el monte periódico para los españoles este es el cascazo esto 6 número 675 noviembre 1961 que pena que este estos periódicos hecha por el suelo porque mira que hay un mogollón lo que son el Kremlin cambia su nombre hombre robo que es la clave del crucer el estado francés en peligro ante el movimiento antifiscal de esto es que pena porque estos periódicos época de franco tal es historia la que tiene aquí una lareira muy grande este banco aquí mirad que pedazo de lareira esto es un hierro que han puesto aquí no, una madera, perdón un pedazo de lareira tú clásica de estas asas señoriales en piedra eh aquí este gran reloj de la cocina se paró a las 8 a las 25 y aquí todo lleno de de sillas para la terraza y aquí está un lavadero en mármol tú anda el mundo este fuitbolín ahí está y aquí tenemos con los bolsos y aquí tenemos no, esta bici no tiene marcha pero en fin lo volvemos al jardín Desde luego la casa fue un pasote. Todavía hoy se observa tan señorial y tan... Claro, aquí situada en mitad de un bosque y en mitad de este jardín tan espectacular. Que fue espectacular en su época, todavía lo es, aunque esté hecho polvo. Esperad, aquí hay un camino, vamos a ver si consigo llegar a ver la fachada desde un ángulo más abierto. Ya he encontrado la barandilla en piedra que accede a la puerta principal desde aquí. Mirad, mirad qué pasada tú. Esperad, antes de subir por la escalera, mirad qué fuente de aquí tú. Aquí escaleras, hay más escaleras por aquí. Bancos rodeando la fuente, mirad qué fuente. Aquí los caños. Hay un poco de agua ahí. Y luego alrededor de la fuente hay bancos así en piedra, con forma semicircular, rodeando todo el entorno. Ahora mirad este árbol. Otro banco ahí. Sí, mirad rodeando todo lo que es el perímetro de la fuente. Mirad qué pedazo de árboles, eh. Estos árboles, cuidado. Mirad el perímetro que tiene el árbol, eh. Grande, grande. Pero mirad que tiene doble escalera. Por aquí y por aquí. Vamos por aquí. Todo en piedra, además. Qué trabajo tengo con esto. Está perdido ahora ¿Por qué? Esto está... Es la selva, ¿eh? Mira, la de estanque He encontrado esta pequeña mesa De piedra Con dos bancos No sé si podemos Seguir por aquí Ah, aquí en la escalera En la escalera, sí Esto está... ¿Por qué? Y aquí sin las tijeras Vamos a ver si puedo acceder por aquí No es ahí por aquí ¿Aquí qué hay? No, parece que hay... Nada Aquí se ve que tenían Parras Por estos palos de piedra que hay ahí Y aquí Hay otro sendero que he descubierto ahora Vamos a ver por aquí otro senderito Una silla aquí Y por ahí va toda la bala lustrada De ascenso hasta la entrada de la casa Mira, la otra parte donde está el árbol caído Mira, ¿qué os parece? Este ángulo mejor, ¿eh? Y fijaos el pedazo árbol Como ese árbol caiga encima de la casa De muy buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!